Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Aquí estamos en su programa Todos Somos de Nose. Hoy tenemos un invitado muy especial a quien vamos a entrevistar a profundidad, lo que nos dé el tiempo y lo que nos quiera platicar, por supuesto, y nos va a hacer una invitación a unas presentaciones que van a tener. Entonces, pues, ¿qué les parece si entramos de lleno? Hola, ¿cómo estás? ¿Cuál es tu nombre? Bueno, hola, ¿cómo están? Gracias por invitarme. Primero que nada, mi nombre es Eli Ábalos, soy saxofonista y vengo en representación así que de mi proyecto Tenampa Brass Band. Excelente, pues sí, aquí está un integrante de Tenampa Brass Band, a quien le damos la bienvenida. Nos da mucho gusto que estés aquí, que vengas a platicarnos sobre este proyecto que me pareció muy interesante y hicimos un poco de investigación. Pero a mí me llamó mucho la atención algo, se me hace súper padre, que todos los integrantes que son… ¿cinco? Somos diez, en realidad. Ok. Que los siete integrantes que alcancé a investigar un poco, todos tienen una preparación musical, todos han estado en la Universidad de Guadalajara, en la Universidad de Nuevo León, en diferentes universidades estudiando música. Eso me parece muy interesante, porque… a ver, platíquenme ustedes de… o tú… sé que no puedes hablar por todos, pero tú sabes algunas historias. ¿Desde el principio pensaste que te querías dedicar a esto? Bueno, qué buena pregunta. Digo, un poquito sí es sobre… en especial sobre mi historia, es un poco loca, no es la historia más común del mundo. En mi familia no hay músicos, absolutamente nadie, nadie, lo que se llama nadie, familia, papá, mamá, nadie, nadie toca ni la puerta, o sea, entonces en mi caso está seco esa parte. Yo he estado estudiando ingeniería en el CETI, no sé si lo conozcan por ahí, el Centro de Enseñanza Técnica Industrial, ahí junto al bosque Los Colomos. Estaba estudiando mecatrónica, o sea, nada que ver con todo esto. A los casi 20 años cumplidos me topé con el que fue mi mejor amigo, digo, sigue siendo buen amigo, pero ya no es la misma relación que antes, pero… etcétera. Él me introdujo a la música porque sus papás eran músicos, sus papás eran uno de las bandas de blues más importantes de Guadalajara, en ese entonces, ahora ya no son tan activos, y yo me fasciné y a los 20 años agarré un saxofón por primera vez en mi vida, entonces yo empecé muy, muy tarde, sin tener ni la más mínima idea de nada antes de eso. Entonces, bueno. Oye, eso me gusta bastante, te voy a decir por qué. Desde que entramos en el mundo cultural, nosotros desde la NOS, siempre nos han preguntado o la gente nos ha contado de, mi papá, él fue el que me introdujo porque entonces a él le gustaba mucho, entonces era amigo de fulano y sotano. Entonces, cuando nos preguntan a nosotros, ¿y ustedes cómo entraron? Es así como… no sé, ¿no? Porque no, mi papá no, mi mamá no, como tú dices, por ese lado estamos secos. Pero creo, o en experiencia propia, que no se necesita precisamente que a tu familia le guste. Creo que tiene que ver con que te respeten mucho, lo que a ti te gusta, te apoyen. Y luego cuando no te apoyan es padrísimo porque le echas más ganas para que vean que sí se puede. Pero me parece muy interesante tu historia, también me parece interesante que hayas empezado en una edad que debe ser como ya grande para los músicos, porque también es una forma de decir es posible cuando tú encuentras lo que te gusta hacer, lograrlo y hacerlo. Esto también me parece muy interesante y te quería hacer una pregunta. Tengo entendido, no sé, yo no sé mucho de música, pero tengo entendido que el saxofón no es un instrumento fácil como una guitarra que casi cualquiera la pudiera tocar. Es, en mi opinión, es una pregunta muy frecuente, es menos amigable que otros instrumentos. O sea, guitarra, teclado, batería y bajo, vamos a llamar a los cuatro que son los más populares, son amigables en el sentido de que al final tú les hacía un teclado, un piano y suena, una guitarra les así suena, un bajo igual, una batería, te aprendes un ritmo, ¿no? Y a lo mejor te aprendes así tres acordes en el piano y puedes cantar encima, te aprendes un círculo de algo y el saxofón o trompetas o trombones o tubas, que son los instrumentos que tenemos en la banda, sí son de un compromiso más alto, creo yo, en el principio, sobre todo porque a la hora que empiezas a aprender, como te digo, no es tan amigable, otros instrumentos como que le sacas sonido y te emocionas y a la semana ya se hace una canción, acá tardas unos cuatro meses para tocar una melodía afinada, entonces los primeros meses suenas horrible, suenas como, yo siempre le digo a mis alumnos que tengan paciencia porque los primeros meses puede sonar como que están violando un ganso o algo, suena, puede sonar muy horrible, pero si pasas esa primera etapa, después es muy gratificante, creo yo que no he encontrado hasta ahorita a nadie que no le gusta el saxofón, por ejemplo, igual las trompetas y trombones y eso son instrumentos muy físicos, todo se origina para ellos aquí, en la embocadura, en la boca y así no practican una semana, una semana no lo pueden agarrar su trompeta y sienten las consecuencias fuertemente la siguiente semana, entonces son instrumentos de mucho compromiso, haces mucho ruido, los vecinos, este, no puedes estudiar a lo mejor como, yo veo, yo vivo con otro compañero músico guitarrista, está viendo algo en YouTube y está así, está estudiando mientras hace otra cosa y come, acá generalmente es de que si vas a estudiar, no puedes estar comiendo ni bien nada, tienes que estar parado cargando lo que pesa el instrumento y soplando y este, mucho ruido los vecinos, entonces es un compromiso más alto, creo yo, que otros instrumentos, a lo mejor me van a criticar otros, pero digo, yo lo veo así. ¿Tienes alguna pregunta, Paco? No, pues… No, básicamente pues, obvio para todos los que, para todos los que nos están viendo y si no quieren regresarle, pues bueno, estamos platicando de este segundo aniversario de la Tenampa Brass Band, que nos vienen aquí a invitar y bueno, si ustedes no los han escuchado por ahí les vamos a estar pegando aquí a la entrevista un video y parte de su música también para que los conozcan, si ustedes no los conocen en otra parte del país, pues pueden entrar a sus plataformas, tienen por ahí en SoundCloud y en otros lugares, ¿no? De hecho, este, bueno, Facebook nos pueden encontrar primariamente, obviamente ahorita el que no tiene Facebook es como que no existes en la vida, ¿no? O sea, obviamente. Entonces tenemos Twitter, SoundCloud, todo. En Spotify estamos a punto de lanzar nuestro primer disco completo. Entonces, atentos ahí, seguro está. Excelente, entonces búsquenos por ahí y bueno, vienen a invitarnos y para que ustedes vean, pues haciendo su ahorro, les diría que es su ahorro, pero realmente está muy accesible a la presentación del próximo 3 de marzo, ¿en dónde va a ser? Va a ser en el Unplugged Whisky Bar, que está, ya tiene varios años, creo que es más o menos conocido aquí en Guadalajara, está en López Cotilla 2233, que ya me aprendí el número, está fácil, a unas cuadras de la Minerva, o sea, de donde empieza López Cotilla, ahora sí que empieza en la Minerva, a unas tres cuadras, creo, por ahí está, en la pura esquina, súper grande, no hay forma que se lo pasen. No, y aparte con estas nuevas rutas culturales y obviamente de divertimento en Guadalajara, pues bueno, es una zona en la cual puedes llegar hasta en bicicleta, se los recomiendo, realmente es una zona bastante agradable y transitable, pero bueno, pues van a disfrutar de un concierto y de este festejo de dos años, ¿cómo han sido estos dos años para la Tenampa? Han sido muy interesantes, la verdad, porque, digo, poniéndonos más o menos el perfil de la banda, se pueden imaginar como lo que es, ¿no? Este, somos 10 integrantes, ¿no? Es música instrumental, somos puros alientos, lo cual, los ensayos, se pueden dar una idea del ruido o de los decibeles que son, entonces, musicalmente es interesante. Ahora, los integrantes, le digo a todo el mundo que somos 10 y que todos somos alfa, o sea, es como que todo el mundo tiene una opinión súper fuerte, todo el mundo es muy líder, entonces, es muy bueno, se nota en el escenario muchísimo, pero también a veces para organizarnos, pues es un poco más caótico a lo mejor que en otros lados, y entonces ha sido un interesante proceso para todo, pero lo que siempre pasa es que una vez que empezamos a tocar, o sea, una vez que ya estamos en el escenario, fluye y fluye y fluye y la gente hasta ahorita creo que en mi vida, todo lo que llevo yo de músico profesional, con todos los proyectos que he tocado, nunca he estado en un proyecto que el rango de público sea tan, tan, tan amplio, o sea, como me he enfrentado, hemos tocado en festivales para niños, inauguraciones de restaurantes, aniversarios de clubs para caballeros, vamos a llamarle, arriba de los Tapatío Tours, o sea, hemos hecho de todo, nos falta tocar en hospitales, hemos tocado, nos falta tocar en la penal, de verdad, estamos tratando de buscar, de tocar ahí, que hemos hecho de todo y nos han recibido muy bien, entonces, creo que esa es la clave hasta ahorita. Sí, les digo, si ustedes no los han escuchado, se han perdido bastante, es una música bastante movida y obviamente muy festiva, y bueno, parte de lo interesante de todo esto es que todos ustedes han estado en otros proyectos y obviamente de pronto podemos identificar inclusive hasta sus sonidos, porque bueno, para usted que nos escucha fuera de Guadalajara, pues hay como un ambiente cultural dentro de la ciudad donde de pronto puedes conocer a Psycho Circo, y identificas algo, puedes conocer Just Guard y tienes de pronto ahí como algo de notas y aquí pues estarían todos conjuntos y pueden aprovecharlo, el costo es realmente muy barato, ¿no? Sí, digo, la verdad sí, son 60 pesos, incluye una chela. Sí, prácticamente es lo que te cuesta una cerveza en cualquier lado, entonces, de entrada, ahí está, lánzense, digo, si no llevo a la novia o a la mujer o al esposo este 14 de febrero, pues váyanse el 3 de marzo a festejar, ¿no les? Sí, que además hay que festejar todo el año el amor, creo que es una muy buena oportunidad para refestejarlo o festejarlo a muy buen precio, porque luego el 14 de febrero está caro, todo está lleno, todo está muy choteado, entonces, y además que hay que apoyar los proyectos culturales locales, definitivamente todos han estado en alguna banda muy importante, muy conocida y han hecho proyectos, han hecho giras, también muy importantes. Entonces, no sé si tú, ¿en qué proyecto estabas tú antes? Yo he estado, digo, varios años ya en esto, estaba con la Klaus Mayer Big Band, que creo que más o menos ha agarrado ya cierto nombre, tiene unos seis años de existir o siete, no, sí, como siete, en la Guanatos Brass Band antes, que también como que fue icónica en su tiempo, ahorita creo que no está tan activa, pero en su tiempo fueron los fundadores un poco de esta onda en Guadalajara, está en Psycho Circo, es hecho en Psycho Circo estudio como por año y medio, en otra banda se llama Si Son, que es de salsa, creo de las poquísimas orquestas de salsa con temas originales en Guadalajara, etcétera, Dante Larichia, que es un músico italiano, con Willy Zavala, con… ¿Has recorrido la milla? Sí, he recorrido hasta eso. Pero bueno, ¿qué tan difícil resulta conjuntar de pronto el talento de estos 10 alfa, como lo mencionabas, en un espectáculo? ¿Qué puede esperar la gente? Digo, obviamente no hay más que decir para que se animen, pero ¿qué pueden o qué van a encontrar en este aniversario? Porque obviamente hay algo preparado. Claro, segurísimo. De entrada, para todos aquellos que no nos conozcan, lo que van a escuchar es música que muy probablemente nunca han escuchado antes, porque sí es algo que en México y en Guadalajara no se oye mucho. Es música instrumental 100%, no hay vocalistas ni nada, y la alineación es tuba, guitarra eléctrica, batería y tres saxofones, dos trombones, tres trompetas, o sea, es así como una banda de alientos que la podríamos hasta relacionar un poco con las bandas sinaloenses, somos parientes al final, pero tocando como cosas que no tienen nada que ver, obviamente, no tocando como funk y soul y pop y un poco de rock, un poco de hip hop, y tocamos temas muy conocidos. De repente lo que quisimos hacer es que como es un sonido tan nuevo, si lo hacíamos demasiado experimental o demasiado hacia el jazz, la gente no se iba a familiarizar tanto, entonces hicimos lo que se hacía antes realmente, o sea, los estándares de jazz nacieron de eso, de que se hacían las rolas pop, del teatro musical, eso las hacían arreglos en jazz y se hicieron estándares de jazz. Nosotros estamos haciendo como un poco lo mismo y ha sonido un sonido muy fresco, donde oyes temas que todos conoces, o sea, no sé, Treasure de Bruno Mars o Get Lucky de Def Punk, pero en esta alineación y con nuestros arreglos y con nuestra, obviamente, nuestra intervención. Entonces van a encontrar ese sonido para la gente que no conozca la banda. Les podría decir que son como van a ser dos horas de fiesta continua, o sea, de verdad es una fiesta arriba. Nosotros somos un grupo de amigos que literalmente en el escenario nos divertimos así a morir y la gente creo que por eso se divierte tanto porque nos ve tocando pero haciendo estupidez y medias, la verdad, o sea, estamos bailando y van a encontrar ese concepto, o diez personas haciendo música instrumental, pero irreverente y con sentido del humor y creo que es más o menos como una descripción ahí. Excelente, pues ya saben, entonces en el Whisky Unplug Bar, ahí van a poder escuchar a la Telenpower Brass Band este 3 de marzo y bueno, pues obviamente les dio 60 pesos y la primer cerveza es lo de menos, pero las dos horas de diversión garantizadas, digo, para bailar y de pronto desestresarnos un poco de todo lo que sucede en la ciudad, ¿no? Y como les decía, váyanse en esa zona, van a poder encontrar que cenar, que todo y divertirse un buen rato. Leslie, les vamos a dejar al final una parte del video y para poder regresar un poco con el tema dentro de Todos Somos Leneos para que ustedes vayan estando como ahí al pendiente de lo que les vamos a recomendar este fin de semana, pero aparte, pues bueno, queremos agradecerte por habernos acompañado, esperamos podernos dar una vuelta y estar ahí, digo, particularmente yo soy muy fanático de estas bandas locales, los traigo ahí en el carro, digo, de pronto un poco de, me bajo esta rola de acá o acá y voy en el camino medio locochón, así que los conozco bastante, pero quisiéramos que tú nos invitaras y que nos dijeras qué viene para la Brass Band, digo, es el primero o es el segundo aniversario, pero pues yo realmente espero verlos como en unos 10 años y todo acá en un reventón y obviamente estamos esperando como nuevas cosas, ¿no? ¿Qué viene para la Tenampa? Pues ahora sí que la Tenampa, creo que desde un principio empezó fuertísimo y va muy fuerte tomando en cuenta que no es un proyecto, como ya sabes, algo pop con voz, que sabemos que es otro mercado, pero tomando en cuenta el mercado va muy fuerte. A lo que vamos, segundo aniversario, está a punto de salir nuestro álbum en plataformas digitales, iTunes y Spotify, vamos a vender discos físicos el día del evento, así recién salditos del horno porque literalmente lo estamos haciendo en este momento. Va a haber merchandise también como playeras y gorras y todo, o sea, estamos como sacando todo lo que queremos. Vamos a sacar, nos hicieron una producción nuestros amigos de Sonidos del Lago, que saludos y gracias, por cierto, son una productora que está establecida en Ajijic y está buscando como siempre, scauteando proyectos locales y la verdad, a la gente que ven y creen en ellos, les hacen una producción increíble. A nosotros tuvimos ahora sí que la suerte y el honor de que nos vieran y nos están haciendo una producción discográfica y un video que va a estar en YouTube disponible dentro de poco, como alrededor de 40 minutos de un especial detrás de cámaras, filmación, de muchas, como unas alrededor de 7, 8 canciones de un live session que hicimos ahí. Entonces viene eso, ya tenemos fechas fuera de Jalisco, de empezar a rodar más por el país, eso es creo más o menos lo que viene. Ah, y con Avilés, Carlos Avilés, bajista de Cuca, digo para todos los que lo conocen, tiene un proyecto de él que es con música mexicana, fusión de rock, también estamos iniciando una colaboración con él, entonces pronto va a empezar como Carlos Avilés y la tenampa de gira también, eso es otra onda. ¡Wow! Muchas felicidades, yo les voy a decir una cosa, creo que esta es la última oportunidad que van a tener de verlos por 60 pesos y una chela, y además en un lugar no muy grande, en el que incluso a lo mejor van a poder hasta platicar con ellos sus experiencias, arrímese, tomarse la foto, cualquier cosa, creo que el talento es fuertísimo en Guadalajara, creo que ustedes vienen muy fuerte, me da mucho orgullo, me siento muy feliz, creo que todos son alfa porque tocan un instrumento que como tú lo explicabas, requiere de mucha disciplina, entonces debe ser la gente como muy perfeccionista. Sí, y varios de nosotros, digo, no lo dije en mi historia, pero varios de nosotros venimos de estudiar otras carreras, o sea como que tuvimos un poco en común eso, veníamos de otros lados, entonces como a lo mejor no es el típico músico que creció desde los cinco años, sino que se hizo ya más grande y supo a qué quería y cómo quería, entonces a lo mejor eso influye. Definitivamente. Perfecto, pues bueno, pues muchas gracias, muchas gracias por habernos visitado, espero que cuando saques el video ya de la sesión, pues también vengan y nos lo presenten, digo, y poder platicar con ustedes acerca de la experiencia, pero bueno, pues queremos agradecerte que hayas venido y recuérdales el día, hora y el costo obviamente para que no cuesta nada, pero… Pues cómo no, nuevamente con todo gusto vengan a celebrar nuestro cumpleaños, es nuestra fiesta de cumpleaños tal cual, segundo aniversario y es pura fiesta, es 3 de marzo, viernes 3 de marzo, importante, a partir de las 9 de la noche es temprano, por de hecho, o sea, porque si van, tienen otras fiestas, tienen otros compromisos, que es viernes, es temprano, va a ser, bueno, el show alrededor de entre las 9 empezamos, máximo 12 de la noche, o sea, están libres, pues puede ser hasta para la precopa, ¿no? Llegas ahí de 9 a 12 y ya de ahí la seguimos en otro lado. Exacto, entonces, viernes 3 de marzo, a partir de las 9 de la noche, en el Onplug Whisky Bar, López Cotilla 2233, son unas cuadras de la Minerva, y el costo son 60 pesos, incluye una cerveza, o sea, accesible de más. Perfecto, pues muchas gracias, los vamos a dejar con esta rola de Tenampa Brass Band, para que ustedes se animen, y regresamos aquí a Todos Somos la Nauce, Leslie. Gracias. Tenampa Brass Band. Gracias, corazón, gracias. Si no ustedes esto no estaría pasando, vamos a tratar de que se la facen bien con nosotros, y que se lea un poco de la fiesta. Gracias. 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 Gracias.